Yo te he visto en numerada de fiestas, sé que eres muy querido... ...y sobre todo aquí en Girona, ¿cómo ves el evento de hoy? Bueno, pues espero que muy bien, lo tenemos lleno... ...y bueno, yo siempre he dicho en todas las entrevistas que... ...cuando hablamos de una zona de aquí de Cataluña... ...siempre menciono en primer lugar Girona porque... ...es la provincia donde más trabajo, la verdad, más que en Barcelona... Perdona, es que eres muy querido, eres muy, muy querido... ...de hecho hoy, el evento de hoy lleva un mes y medio lleno el salón, ¿eh? Lleno, lleno, aquí en Massanet es que ya hemos cogido una dinámica de... ...de que bueno, cada vez que se entera la gente que va a venir Javier Ginés... ...pues tenemos la gran fortuna de que se llena, ¿no? Y bueno, y al final ha funcionado el boca a boca... ...ha funcionado en buen ambiente que se crea aquí... ...y bueno, y a nuestro ritmo con la sevillana, la rumbita y esas cositas. Bueno, yo es que te sigo porque también voy a los findes... ...el último finde que íbamos un grupo de gente que te dijimos... ...has cantado muy poco, hoy cantarás más, ¿no? Pues aquí es donde más cantamos, aquí empezamos a las 10, 10 y cuarto, 10 y media... ...más o menos, y estamos hasta la una, una y pico. Bueno, yo te vi en Olot, que en Olot fue bestial, cantaste mucho el año pasado para la romería. Bueno, yo pienso que en el tiempo, en la cantidad de tiempo que cantes, tampoco está el asunto, ¿no? El asunto es en transmitir, en dar a la gente alegría, que es lo que hace falta en la vida, ¿no? Cuando tú sales de casa, pues como dice la canción de Lunares... ...dejas en tu casa las penas y los pesares, ¿no? Y salas a disfrutar, ¿no? Pues es lo que siempre intentamos, ¿no? De hacer disfrutar a la gente, ¿vale? Independientemente de que sea media hora, una hora, tres cuartos de hora... ...una hora y media, dos horas, da igual, pero lo importante es disfrutar. Para que sepas, que yo he hecho un poquito de entrevista y he dicho, a ver, si venís a Verginé... ...tenéis que venir con Lunares, si no venís con Lunares, no venís a Verginé. Hombre, es un orgullo, ¿no? Un orgullo cuando veo a las mujeres bestias de Lunares, la verdad es que me dan mucha alegría... ...y bueno, porque hacen honor a la canción y... ...me siento un privilegiado, la verdad, muy afortunado de dedicarme a lo que me dedico... ...y de saber de que cada día somos más. Bueno, yo me he enterado que ha sido a Barcelona y ha sido a un gran... ¿Dónde has estado en Barcelona? Va, explícalo un poquito. Sí, anoche, anoche estuve en la FECAD, en Barcelona, en la inauguración de la Feria de Abril... ...51 aniversario y nada, y mañana volvemos otra vez. Bueno, yo estoy, la semana que viene voy yo. Muy bien, muy bien. Bueno, yo me alegro muchísimo y me ha encantado hablar contigo... ...porque tampoco es una entrevista, porque yo bailo sevillana, pero no soy entrevistadora. No te preocupes, yo me lo paso muy bien y nada, gracias a ti por entrevistarme y... No, a ver, se ve un poquito, esto se ve bastante, ¿eh? Sí. Nada, un saludo a toda la gente de Sal, que quiero muchísimo a esa ciudad y bueno, y que... ...espero veros muy pronto, ¿vale? Muchos besitos. Yo me desvito con dos besos siempre. Y mucha suerte hoy. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Fernando. Fernando. ¿Habitualmente vienes por aquí? Es la segunda vez. Bueno, ¿hoy por qué hemos venido aquí? Mira, porque en la fiesta ya hemos venido. Bueno, porque, a ver, un momento, una fiesta hemos venido, pero canta jinés. Ya, 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 ya hemos visto otra vez a jinés, ya la voy. Bueno, jinés ya es, ya es como el nuestro, ¿no? Y tanto, y tanto, muy bien, sí, sí. ¿Todo bien, la comida bien? Muy bien, muy bien, sí, sí. Yo me alegro. Muy bien, muy bien, todo bien. Que vaya muy bien. Gracias. Gracias. A ver, ¿de dónde venís? Nosotros venimos de Gerona, hicimos de la colla de Montelib, y bailamos con la Mónica, y ella me conoce mucho, y luego bailo en las Bernardas. Y hoy, ¿a qué has venido? ¿A pasarlo bien y a ver jinés, no? Exactamente, a mí me lo puso la Mónica en el WhatsApp, que viene el jinés. Pues allá vamos. ¿La comida cómo ha ido? Muy bien, muy bien. Fenomenal. ¿Es la primera vez o más veces? No, ya ha venido tres o cuatro veces, con mis amigas, de la colla de Mónica. ¿Vendrá más veces? Sí, siempre que pueda. Muy bien, muy bien. Encantada. Yo me alegro de veros a todos aquí. Muchas gracias. Un beso a todos. A ver, hoy estoy aquí con una persona maravillosa. A ver, ¿cómo te llamas? Eli, yo también te quiero. ¿De dónde vienes? Pues de Sal. ¿Qué te parece? ¿Vienes muy a menudo por aquí? De vez en cuando. Pero, ¿ya qué has venido a ver? Hombre, a Javier Ginés, hija mía, a bailar una sevillana, a ver si me tropiezo o hago algo. A ver, yo digo, lo que venga a ver Ginés tiene que venir con lunares. No, has venido con lunares. Pero vengo preparada, ¿eh? 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 ¿Has visto, eh? ¿Has visto, no, cámara? Bueno, yo me alegro mucho de verte, ¿eh? ¿Estás bien? Sí, muy bien. Bueno, dos besitos. Bueno, y a bailar hoy, ¿eh? Hola, estoy aquí en La Blanca Paloma con unas chicas súper guapas que tienen un montaje. Hay un montón de faena y no es el primer año que lo hacéis, ¿verdad? ¿Cuántos años lleváis? Treinta. Treinta años. Y que este año veo que muy bien, mucha gente. Muy bien, muy bien. Este año muy bien, bueno, casi todos los años no ha ido muy bien, gracias a Dios. Mucho trabajo, pero muy bien. Bueno, viene Ginés, que espectacular. La trae mucha gente. La trae mucha gente. Bueno, yo me alegro mucho. Es que a mí me gusta siempre meterme en la cocina, porque es la que trabajáis. Ahí se divierten nada más. Aquí la que pencáis. Pues yo os espero una buena noche, que todo uno participe y que me alegro mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Que volváis. Muchas gracias. Y que vuelva y otro día. Y que vive la Virgen de Rocío, ¿no? Que vive la Virgen de Rocío. ¿Cómo te llamas? Vivi. Vivi. Hoy estamos aquí por... Porque vamos a ver a Javier Ginés. Ah, vale, menos más. Una respuesta acertada. Todo el mundo, la fecha de Abril, la fecha de Abril. No, hombre, perdona. Aparte de eso, vamos a ver a Javier. Pero, escúchame, tú vienes propia, ¿eh? Con Lunar, ¿eh? Por favor. Hombre, los Lunar no pueden faltar. Yo digo, con Ginés el Lunar no puede faltar. Mira, yo me lo digo, más grande posible. Tú vienes propia. Muy bien. ¿Hace mucho que lo sigues, a Ginés? Desde que empezó. Muchos años. Bueno, muy bien. Tengo a su padre y a la mujer de su padre, a Ginés. Muy bien. Bueno, mucha gente lo seguimos, ¿eh? Sí, sí. Además, un tío súper agradable, súper llano. Muy humilde, sí, sí, uno más de la familia. A ver, vamos a entrevistar al padre del artista. Ya se parece, ¿eh? ¿Y no? Sí. Gracias, mujer. Sí. ¿Cómo ve al artista? Hombre, yo lo veo que va progresando cada día más. Progresa adecuadamente, como en el cole, ¿no? Claro. Cada día más revalida. Hombre, está muy bien. Está en el escalón que tiene que estar. No, a ver, está muy bien, ¿eh? Sí, hombre. Yo estoy contento, como está. A ver, Ginés y el padre, ¿de dónde es el padre de Ginés? De la línea de la Concepción. Mamma mía, de la línea. Sí. ¿Y él también es de la línea o él no? Él es catalán. Ya, como yo lo que hay. Nació en el Valle de Brasil. Perfecto, no podemos ser. No, no, no. Él nació en Cataluña. Nos fuimos para Andalucía. Y allí se hizo medio un hombre. Y nos volvimos a Cataluña otra vez. Bueno, tiene que estar muy orgulloso porque es un tío muy, muy llano. Muy de cerca. Y un tío muy noble. Yo estoy orgulloso de mis cinco hijos que tengo, aunque es el mayor y es el único que me ha salido más artista, pero yo estoy muy orgulloso de todos mis tíos. Hombre, claro, es que yo solo conozco a éste, ¿eh? Sí, ¿no? Porque no conoce a los otros. Rompe las reglas, va a mejorar. Porque siempre a las personas cuando te hable, pues tampoco serás betono y serás amable. Voy maticando la vida. A golpe del corazón. Subo las puestas arriba. La espalda llego cargada de penas y de mentiras. Desilusiones que al alma me alejaron de guía Aprendiendo a vivir, aprendiendo a leer Hoy no sabe estar Dios te salve María Hoy no nos salve no suya Eres tu madre mía De pureza la Virgina Olé, 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 olé A los míos no quiero volver A Natalia la Virgina y conmé Los uno a mí A Natalia la Virgina y conmé A Natalia la Virgina y conmé